No parar. Buenos días. Desde la finca más grande de Yuca de Canarias. Son 1700 plantas que tenemos aquí. En el tope de la montaña estoy yo. Uno y dos parcelas que tenemos aquí, dos canteritos. Después tenemos otro ahí en el mango. Hay dos bajando a mano derecha. Uno a mano izquierda y el del pajero que está allí. El pajero del pino. Después tenemos el del lagar allí. Después tenemos la bodega. Hay uno en la cueva. Otro frente al pajero de Álvaro. Hay otro más en el drago. Aquí en el cantillo. Donde están las plantas de drago. Y después tenemos el triángulo bajo. Un ciento setenta y un plantas abajo a nivel de carro. De carretera. En total suman 1700. Y aspiramos a multiplicar esto. Aquí en La Palma de manera asociativa. Creando una cooperativa. Junto con productores. Y pueblo llano. Que quiera trabajar en el proyecto. De cultivo y transformación de la Yuca. En la Palma. En la Palma.